Recuerdos grabados a fuego Aceptar la muerte antes que el dolor del olvido Sin ti no sin ti si vivir así es matarse Despertar con ganas de no despertarse Labios que matan inyectando veneno con sus palabras Besos convertidos en balas y las salidas Una silfide, soy susipo Sin estado físico me entierro en mi interior Esos ojos eran el centro de todo Y todo acabó consumido por el yo Ahora adicto a drogas con receta Perdí la cuenta de las veces que he maldecido a Dios Y ahora que soy mi propio intérprete Buscando la manera de volver a verte Matándome en este infierno frío Recuerdos en este corazón vacío Esperando que el tiempo pase Otra vez tu fragancia La que yo le regalaba Pazboz y sí Perdí la fe y me rendí Soy la sombra de mí